Hola YouTube, gracias por visitar mi canal de matemática. En este video vamos a hablar de la regla del producto en cálculos. So, un ejemplo. Tenemos la función, vamos a decir, x al cuadrado multiplicado por el seno de x. Y vamos a diferenciar esta función. So, el derivado de h. So, ¿cómo se hace? Bueno, aquí está la regla del producto. Dice, este es el primero y este es el segundo. So, es el derivado del primero por el segundo más el primero por el derivado del segundo. So, piensa del primero y el segundo. So, el derivado del primero por el segundo más el primero por el derivado del segundo. So, este es el primero. So, el derivado del primero es 2x por el segundo. So, seno de x más el primero, x al cuadrado, multiplicado por el derivado del seno. El derivado de seno de x es coseno de x. Y así se hace la regla del producto. Gracias por visitar mi canal de YouTube.